¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Semanario 2 a través de la pantalla de Canal 2, la televisión cooperativa que nos permite llegar a toda Adelia María y desde nuestro pueblo, toda la Ruta 24, a San Basilio, a Monte de los Gauchos, a Guanchilla, y a través de la tecnología, a través de nuestro Facebook, las redes sociales, llegando a cualquier lugar donde alguien tenga un equipo móvil o una computadora. Felices estamos de comenzar este programa más que especial, realmente es especial, porque es la cuarta vez que tenemos la oportunidad de poner en el aire el programa especial del proyecto Cáncer, Aprender a Vencer Barreras. Aprender a decir cáncer como primera medida, aprender a no tener miedo a decir y a mencionar la palabra cáncer, a no escondernos si alguien tiene cáncer, a no esconderse si alguien tiene cáncer. Por eso, esta noche vas a escuchar muchas veces esta palabra, y que no te dé miedo, que no te dé vergüenza, que no te dé temor de estar con alguien y de escucharla. Si estás en familia, sería buenísimo que papá, mamá, los chicos, podamos, ustedes desde aquel lado, nosotros desde el nuestro, entretenernos, informándonos, como es la intención de nuestro programa. Y obviamente que la intención también es prevenir, como es lo que pretende este proyecto Cáncer, Aprender a Vencer Barreras. Hoy van a pasar por nuestro programa, por nuestro escritorio, importantes profesionales de la medicina regional y nacional. Y la idea es que ustedes puedan escucharlos, y también desde sus lugares, desde sus hogares, también puedan interactuar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. También vamos a tener testimonios, como ocurre en cada oportunidad que ponemos en el aire nuestro programa. Vamos a los auspicios de este Semanario 2, y te voy a contar quiénes van a formar parte de esta noche especial. Muy bien, estamos ya regresados de los auspicios. Vamos a contarles lo que va a pasar esta noche en nuestro Semanario 2. En un ratito vamos a charlar con Nora Reza, que es representando al IPEA 292, y también haciéndolo por parte del hospital, un poco en nombre de todos, darles la bienvenida al programa. Vamos a recibir también, en la noche de hoy, a los profesionales que nos van a acompañar, y que realmente da gusto tenerlos en el programa, porque vuelve a nuestro programa el doctor Víctor Bobe, un poco quien es el padre de la criatura, como le dicen habitualmente. Él ha sido el que ha estado desde el minuto cero de este proyecto. Vamos a estar también con alguien a quien seguramente muchos se van a emocionar de verlo en la pantalla, porque seguramente hay mucha gente que sí, que lo ve en el consultorio. Pero hay otros que seguramente hace mucho tiempo, y me animo a decir, muchos años que no lo ven, y que van a, sin lugar a dudas, les va a provocar una nostalgia. Porque me refiero al doctor José Alberto Roacio, quien, recordarán ustedes su paso por Adelia María, aquella dupla maravillosa médica que era Roacio Antonión, en la clínica, ¿se acuerdan? Bueno, el doctor Roacio va a estar esta noche con nosotros, y vamos a charlar con él, junto con el doctor Víctor Bobe. Nos vuelven a acompañar este año dos profesionales que vienen desde FUCA, el doctor Tomás Aulé, y también el doctor Albano Blanco, que van a estar charlando con nosotros. Ellos vienen de dar una charla en la tarde de hoy con los alumnos de los colegios. Y vamos a tener tres testimonios, porque siempre lo que proponemos son los testimonios de las personas que han padecido o que padecen, que están en el proceso. ¿Cuál es la idea? Poder contarte a vos, que estás ahí del otro lado, que se puede llevar una vida, que se puede vivir plenamente, con alegría, encarar la vida teniendo cáncer. Como es el caso de Maximino Berra, que desde muy chiquito le ha tocado padecer leucemia. Como es el caso de Mirta Jaimonat de Comoglio. Y como es el caso de Ana Rosa Ferrero, artísticamente porota. Que son tres casos maravillosos y de gente que uno los ve, en el caso de Rosa, de Mirta, con una alegría avasallante. Y en el caso de Maximino, creciendo sanamente y creciendo con su familia, rodeado del amor de toda su gente. Entonces, vamos a tener un lindo programa para compartir con ustedes. Para que se comuniquen con nosotros al 498027, la línea de WhatsApp del programa, ya pueden empezar a enviar mensajes para compartir con nosotros. Y por ahí, para enviar inquietudes también a los profesionales que ya vamos a presentar en un ratito. Para comenzar, Nora Reza, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Cristian. Buenas noches a vos y a todos los televidentes, que supongo que esta noche van a ser muchos, Cristian. Bueno, ha logrado, Nora, realmente una mesa maravillosa, una mesa muy linda de profesionales, de testimonios, lo que hace súper especial el programa de hoy. Sí, sin duda. Estamos muy contentos con la convocatoria de los profesionales de la salud y de los testimonios que vamos a tener esta noche. Y supongo que es un regalo a toda la comunidad de Aelia María por hacer 15 años, precisamente, que estamos cumpliendo con este proyecto que ya muchas veces en este estudio de televisión lo he contado y hemos estado charlando con vos. Así que qué mejor que hacer una vez más nuestro lema de lograr un mundo sin cáncer es tarea de todos y fundamentalmente para celebrar la vida desde esa invitación a toda la comunidad de Aelia María, Monte de los Gauchos, Juanchillo y San Basilio. Bueno, gracias por estar una vez más juntos, todos aquí. Bien, para hacer un resumen, y ya nos vamos a la pausa, Nora, contame un poco cuáles van a ser las actividades de esta semana. Sí, las actividades se iniciaron hoy con la iluminación al gusto de la madre, en adhesión a Fuca, con el lacito rosa, que si pasan por la Plaza Sarmiento ya lo van a ver, esta tarde tuvimos una convocatoria con los estudiantes, con los doctores del Instituto Fleming, que esta noche también van a estar acá, que ya son dos amigos casi del IPEA, el doctor Albano y el doctor Tomás, con nuestros estudiantes, vinieron también de Monte de los Gauchos y de Juanchilla. Los doctores han estado recorriendo los distintos medios de comunicación que tenemos en la localidad, porque nos parece fundamental llegar a toda la población de alguna manera, los que no ven tele, que sea por la radio y por las distintas emisoras que Adelia María tiene, y así también lo van a hacer en el día de mañana. Y el día jueves, en esto de lograr una vida saludable para todos, hay programado con el hospital de Adelia María, quien siempre nos ha acompañado desde el año 2004, una caminata donde van a estar presente también el área de acción social de la Municipalidad de Adelia María, junto con el hospital y nosotros, en la plaza a partir de las 14.30 horas, poniéndole todo el empuje y la vitalidad que tienen nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, y con la convocatoria a todas las escuelas de la localidad, que ya han sido invitadas y ya está el compromiso de todos. Así que, auguramos que sea esta una buena jornada para todos. Gracias, Nora. Nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta tenemos un momento que la Municipalidad de Adelia María va a estar presentando, porque vamos a declarar huésped de honor a los cuatro visitantes ilustres que tenemos en esta noche y en esta jornada aquí en Adelia María. La pausa y ya venimos. Seguimos en esta noche en vivo de Semanario 2 para este segundo bloque. Y bueno, tenemos aquí, tengo a mi derecha al Intendente Javier Reza, al Doctor Daniel Brignolio, Director del Hospital Municipal de Adelia María, y ellos van a ser los encargados de, bueno, entregar los decretos de huésped de honor a los profesionales que nos acompañan. Un parrafito cortito con el Intendente. Bueno, Intendente, la verdad que orgullo para Adelia María tener nuevamente el programa en el aire y bueno, contar con estos profesionales. Hola Cristian, buenas noches, buenas noches para toda la audiencia. Y bueno, agradecer al Doctor Brignolio, Director del Hospital que me esté acompañando y por supuesto, a la gente del IPA 292 que hace tantos años que vienen trabajando en esto, que es la concientización, porque es una forma de trabajar y de llegar a cada uno de los hogares. Y creo que fue el punto de que cuando empezaron a hacer los programas en vivo e indirecto para que toda la gente se interiorice y se saque sus dudas. Por supuesto, con los profesionales, con los doctores que nos visitan, el Doctor Bobbe, un amigo de la casa del IPA 292, el Doctor Roacio, un doctor que estuvo muchos años aquí en Adelia María y también dejó su huella. Y bueno, los profesionales que siempre están de la Fundación Mingo. Así que, bienvenidos a cada uno de ellos, agradecerle siempre el trabajo silencioso que viene haciendo el equipo del IPA 292 en esto que es la concientización, que realmente es muy importante para cada una de las personas poder entender que esta enfermedad tiene solución y la solución es esto, trabajar en conjunto, trabajar desde la parte educativa. Así que, nuevamente, felicitar a la gente del IPA 292 por este ya varios años desde el 2004, decimoquinto, encuentro de trabajar por el tema cáncer, aprender a vencer barreras, como quedó instalado desde ese momento. Muchas gracias, Intendente. Voy a leer el decreto de honor en Adelia María, Departamento de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los 10 días del mes de octubre de 2019. Y visto que el próximo 15 de octubre del corriente año, en el Salón de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, Osvaldo Ramón Rossi de Adelia María, tendrá lugar la presentación de los doctores Albano Blanco, quien junto al doctor Tomás Aulé se dirigirá a estudiantes de nivel medio abordando el tema prevención del cáncer en los adolescentes, además de participar en programas de televisión y de radio de nuestra localidad, eventos organizados por el IPA 292 Agrónoma Lilian Prioto en el marco de las jornadas Cáncer, Aprender a Vencer Barreras. Y considerando que el prestigioso profesional es integrante del Instituto Alexander Fleming y de la Fundación para la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer, FUCA. El mencionado forma parte de un equipo cuya misión es contribuir a reducir la mortalidad por cáncer a través de la formación médica, la investigación científica, la educación, la concientización y el servicio a la comunidad para la prevención y el cuidado de la salud. Que asimismo tiene como horizonte trabajar para que un mundo sin cáncer sea posible. Lograrlo es tarea de todos, con valores tales como la honestidad, el profesionalismo, la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad. Es por ello, voy a dar vuelta la hoja si me permiten, ahí estamos, digo bien, es por ello que artículo 1 del Intendente Javier Reza declárese huésped de honor al doctor Albano Blanco mientras dure su estadía en esta localidad. Entréguese copia del presente decreto al doctor Albano Blanco, comuníquese, publiquese y desee al registro municipal y archívese. Bueno, lo vamos a invitar al doctor Albano Blanco que haga su aparición, le vamos a entregar al Intendente, ahí está, para que el público pueda aplaudir. Ahí está, para que haga la entrega, para que reciba la copia del decreto declarándolo huésped de honor. Muchas gracias doctor, ya lo vamos a tener en un ratito en la mesa. Lo mismo vamos a hacer con el doctor Tomás Aulé, lo invitamos a recibir el mismo decreto de honor, que lo tiene ahí Daniel, muy bien. También recibiendo el decreto de honor. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a entregar dos decretos más, un poco para los profesionales, los históricos que tiene que ver con este proyecto. En Adelia María, Departamento de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los 10 días del mes de octubre de 2019, visto que el próximo 15 de octubre del corriente año, el doctor Víctor Boves formará parte de los panelistas que disertarán en el programa televisivo semanario 2 por el canal 2 de CETAM TV en el marco de las jornadas Cáncer, Aprender a Vencer Barreras, organizado por el IPEA 292. Considerando que el mencionado forma parte de un equipo cuya misión es contribuir a reducir la mortalidad por cáncer a través de la formación médica, la investigación científica, la educación, la concientización y el servicio a la comunidad para la prevención y el cuidado de la salud. Que asimismo tiene como horizonte trabajar para que un mundo sin cáncer sea posible. Lograrlo es tarea de todos, con valores tales como la honestidad, el profesionalismo, la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad. Por ello, el Intendente Municipal de Adelia María decreta, artículo 1, declárese huésped de honor al doctor Víctor Boves mientras dure en su estadía en la localidad. Artículo 2, entréguese copia del presente decreto al doctor Víctor Boves. Artículo 3, comuníquese, publiquese, desee al registro municipal y archívese. Lo invitamos al doctor Víctor Boves a que ingrese a este sector a recibir el decreto de honor. Que reciba el decreto de honor. Y bueno, de esta manera lo tenemos ahí al doctor Víctor Boves. Ahí está. Muy bien. Que es un poco, como decían ahora, el padre de la criatura. Bueno, muy bien. Le agradecemos al doctor Víctor Boves. Y ahora, lo mismo, el mismo decreto lo vamos a entregar ahí. Y es como la fruticita del postre. La verdad que estamos tan emocionados, tan contentos, porque es como la fruticita del postre. Tenerlo aquí, después de tantos años que por ahí públicamente no lo hemos visto en nuestro pueblo, la verdad que nos pone tan contentos. Por eso, lo vamos a declarar más que huésped de honor al doctor José Alberto Roacio, que vuelve a Delia María. Y va a recibir el decreto de honor. La verdad que no hay persona con la que se ha encontrado aquí en esta noche que diga, yo te vine a hacer a vos. Yo conozco a tu mamá, conozco a tu papá. La verdad que es genial. Ahí está el decreto. Muchas gracias. Ya vamos a charlar en un ratito. Así como nos quedamos, doctor, con esta imagen, nos vamos a la pausa. Y a la vuelta, sí, empezamos a charlar con los profesionales en la mesa de trabajo. Pausa, ya venimos. Muy bien, seguimos en esta noche en vivo de Semanario 2. Y ha llegado el momento de comenzar a transitar un espacio en nuestro programa especial, que es escuchar y charlar con los profesionales médicos. Recién los recibíamos, teniendo en cuenta que ellos recibían el decreto de honor. Y ahora vamos a charlar y los vamos a escuchar y vamos a explayarnos un poquito. Bueno, darles la bienvenida ahora sí oficialmente al doctor Víctor Bove y al doctor José Alberto Roasio. Víctor, bueno, gracias por estar en Adelia María una vez más. No, la verdad, gracias a ustedes. Estoy muy feliz de volver porque hace, creo que los dos años anteriores consecutivos no pude venir por diferentes razones. Estoy muy feliz de haber también contribuido a traer a mi amigo el doctor Roasio, que fue amigo de todos ustedes acá en Adelia María mucho antes que mío. Porque es un clásico, es un amigo y además derivante nuestro durante muchos años, que yo admiraba como cirujano, hacía las mastectomías con los vaciamientos axilares mejores, sin complicaciones en las mujeres en aquella época, cuando se hacían esos vaciamientos, ahora no más. Además de ser cirujano general, como era en aquella época, eso cambió mucho ahora. Pero bueno, les agradezco nuevamente por haberme invitado a mí. Que usted, como decían, es un poco el padre de la historia. Sí, eso es demasiado. Yo les ayudé cuando la idea que tuvieron acá se cristalizó en aquella época y de ahí vine prácticamente todos los años con diferentes acciones que cumplimos. y creo que este programa es casi, diríamos, sin precedentes en todo el país. Recién estaba hablando con Nora Reza, si conocía algún otro pueblo en el país que haya logrado esto. Acá se comenzó con la prevención, pero sobre todo con concientización de la gente. Seguro, seguro. Doctor Rocio, bueno, la verdad que yo le puedo asegurar que hay mucha gente del otro lado que está muy emocionada. Usted cuando llegó acá, de una forma u otra nos conoció a todos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. La verdad que agradecerle y estamos tan felices de volver a verlo y verlo así, bien, íntegro y con ganas de comer el cordero, como decía. Para mí es un agradable y medio sorpresivo esto, porque no conocía de esto, de este medio de comunicación. Y bueno, y acepté la invitación un poco de la gente y de acá del amigo Bob, porque en alguna medida tenía ganas de venir. En un medio de esto como para agradecer, yo tengo que agradecer mucho de lo que me pasó. Y bueno, y veo que se acerca a la zona también en donde siempre hubo mucha gente de la zona que concurría acá y que tuvimos la suerte de poder hacer algo realmente bueno para su momento, para su lugar. Y bueno, y después de muchos años poder volver, para mí no es más que agradecerte la posibilidad de estar. Y si en algo puedo contribuir, bienvenido sea. Bueno, cabe destacar que todavía hay muchísima gente de Adelia María que se atiende con usted y con su hijo. Sí, por supuesto que sí. No ha perdido tanto en el contacto. No, no, pero de venir hacia acá, no fueron muy frecuentes las veces que he podido venir. De cualquier manera, uno entra en una vorágine de la familia, del trabajo, en el lugar donde está, que a veces no es tan fácil decir, bueno, me dirijo a tal lugar o a tal otro a pasar. No es tan fácil. De cualquier manera, un medio de comunicación como este es muy bueno de saber que no sabía que existía. Hoy me entero, o hace dos o tres días que me dijeron. Pero lo cual, lo felicito y agradezco la invitación. Y para todo lo que sirva, allá estoy. No hay problema. Muchas gracias. Doctor Bobe, a ver, vamos a empezar. ¿Todavía cuesta la gente decir la palabra cáncer? Porque nosotros acá ya nos hemos acostumbrado, y con este proyecto, a decirla libremente y sin pudor. Porque muchas veces nos encontramos con alguien con cáncer, y dice, tiene cáncer, ¿viste? Ahora, al menos a nosotros nos pasa. ¿Cómo es en la generalidad? No, todavía, sí. Todavía es un tabú. Es una enfermedad que se relaciona a la muerte. Eso es muy difícil, sabe, disminuirlo, pero va cambiando. Hoy en día, la quimio, el oncólogo, todo eso que antes eran cosas raras, digamos, éramos rara avis hace unos cuantos años, ¿no es cierto? Actualmente es algo de todos los días. Y cada vez se va mejorando más. Pero, ¿sí o sí, cuando decimos cáncer, sí o sí decimos muerte? No, no, para nada. Claro que no. Cada vez menos. Es decir, cada vez hay más tumores curables que antes no lo eran. Gracias a la prevención, pero también gracias a nuevos tratamientos, tratamientos dirigidos, estrategias, mejores estrategias quirúrgicas, tratamientos interdisciplinarios, etcétera, etcétera. Es que lo hemos hablado durante todos estos años. Y lo vamos a seguir hablando porque de eso se trata. Doctor Razio, hablamos siempre de prevención, de concientización, pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo empezamos a prevenir? ¿De qué manera? Estadísticamente hay a nivel mundial cosas que van apareciendo y que debiéramos cumplir como se hace desde hace mucho tiempo en los controles periódicos que se deben hacer. Hablar de lo que yo te voy a decir de hace, qué sé yo, 15, 20 años atrás, de que a los 45, 50 años cualquier persona debiera hacerse una colonoscopía, por ejemplo, para detectar si hay una presencia de un pólipo, que son prácticamente en el 100% de los casos los precursores de un cáncer de colon y que hoy en día uno se hace una colonoscopía, lo encuentra el pólipo, lo extirpas y se terminó el problema, eso es un tipo de prevención. Hacerse, en el caso estoy hablando de colon, en el caso de próstata, hacerse un análisis de un antígeno prostético específico anual. O sea, son prevenciones que indudablemente se pueden lograr de llegar a la enfermedad antes de que ya empiece a hacer su paso malo, digámoslo así. Y a la gente, yo no sé si hay que hablarle, yo no soy de esos que van a hablar de cáncer, así directo, vos tenés un cáncer, no, yo no soy de eso. Yo creo que hay que hablarle con toda la sinceridad, pero con palabras que sean entendibles y que el paciente acepte que tiene que luchar contra una enfermedad que posiblemente si no lo hace le va a traer más problemas que si lo hace. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta las medicinas alternativas, que cada vez hay un poco más que se meten en lo que no debieran y hacen perder el tiempo, hacen gastar dinero y perder el tiempo falsamente. A ver, me interesa eso de las medicinas alternativas. ¿A qué se refiere con medicinas alternativas? Hay un montón de cosas que son alternativas, montones de cosas que no tienen rigor científico, que no tienen ninguna aceptación a nivel de la medicina que hacemos habitualmente. O sea, todo lo que tenga rigor científico, que esté aceptado, bárbaro, todo sea bienvenido. Pero hay muchas cosas que se, ¿cómo te puedo decir? Se aprovechan de la situación de la gente. Entonces eso hay que hablarlo con la gente. Que no digo que no lo hagan, pero que no dejen de hacer lo que necesitan. Y las prevenciones, yo creo que cada día se acercan más a detectar tumores tempranos, no hablo de cáncer, hablo de tumores tempranos, que son benignos a lo mejor, pero que si uno los deja, terminamos mal. Estamos notando que, es para los dos, porque la idea es charlar entre los tres, estamos notando que por ahí hay muchos chicos jóvenes que aparecen con ciertos problemas, pero hablaba recién usted que a partir de los 40, 45 años hay que hacer... No, en el caso del colon, estoy hablando. Bien. ¿No hay posibilidad que un chico joven aparezca con un problema de colon? Sí, pero estamos hablando de individuos asintomáticos, o sea que no tengan ningún síntoma de nada. Si hay un antecedente familiar directo, ya la edad cambia, ya se viene más joven, ¿no? Y si hay alguna sintomatología o signología, por ejemplo, evacuaciones con sangre o alteraciones en el ritmo evacuatorio, se hacen antes, por supuesto, no hay drama. Hay enfermedades colónicas, hablando de colon, que son familiares, como la poliposi familiar, que si uno no hace los estudios en toda la familia, seguramente vamos a terminar mal con alguno de ellos. O sea, depende del caso en sí. Pero yo insisto en que no debemos hablar ni en gente joven ni en gente grande de decir, usted tiene un cáncer, mis amigos, yo no soy partidario de eso, será por mi escuela, por la forma de que hemos aprendido en su momento, porque hay mucha gente que no sabemos cómo lo toma. Entonces hay mucha gente que se deprimió, que no hace más nada y se terminó su vida, cuando vos le decías así. Entonces hay que hablarle de que tiene una enfermedad factible de tratamiento, que puede andar todo muy bien, y que es la verdad, además, ¿eh? Sí, sí. No estoy falseando la situación. Entonces eso hay que tenerlo para mí, eso hay que tenerlo en cuenta y que se hagan los controles anuales que corresponden para todos, no solamente para las mujeres, los tumores de mama o de cuello, de cervix, de útero, lo mismo, tienen que hacerse los controles de papanicola o de mamorati anualmente. Yo no digo que ahí vas a salvar todas las situaciones, pero que vas a encontrar de salvar muchas de ellas, no te quepa ninguna duda. Entiendo, doctor Bob, por lo que dice el doctor Horacio, un poco hay que trabajar también la parte emocional de las personas. Sí, por supuesto, la comunicación con el paciente, el trato honesto de decir la verdad, pero con toda una metodología para no herir, eso es importante. Doctor, ¿nacemos con células cancerígenas? ¿Ya venimos de fábrica con las células cancerígenas? Sí, hay como una teoría de que hay oncogenes y antioncogenes que están en lucha en forma permanente, pero no es así que nacemos con células cancerígenas, sino que hay predisposiciones y además hay mucho en lo genético que actualmente cada vez se conoce más. Hay mucha gente que le tiene miedo a cuando ya el cáncer se ha declarado o lo que fuere, le tiene miedo a la parte, a la curación, a los procesos curativos. ¿Cuáles son esos procesos y por ahí cuán invasivos son y cuánto hay que contarle a la gente lo que provoca? Y eso hay que hacer historia, ¿no es cierto? Yo algo dije acá de la cirugía que antes era muy agresiva y cada vez es menos. En la medida que los conocimientos científicos van mejorando, se va encontrando la forma de que sea menos cruento. En realidad lo ideal es que sean nada cruentos los tratamientos. Y cada vez hay más tratamientos dirigidos en forma como una camisa especial para cada paciente. Cada vez hay más tratamientos orales y menos quimioterapia que destruyen también a la célula normal. Y bueno, eso va cambiando y hay muchísimos adelantos en ese aspecto. Que acá los chicos del Fleming seguramente conocen mucho más que nosotros. Ya podemos charlar con ellos. Yo estoy utilizando una ayuda a memorias que ha sido preparada un poco por los alumnos. Hay muchas preguntas que han preparado los alumnos, por eso es que voy por ahí variando en la temática. ¿Hay un cáncer más letal que otro, doctor Roacio? O doctor Boe, cualquiera. Hay una premisa que yo siempre digo, porque me la enseñaron así, que no hay enfermedades sino enfermos. Vos podés tener dos pacientes con el mismo tipo de cáncer, uno responde bárbaramente bien, el otro no. ¿Por qué? No sé. Pero cada enfermo es una entidad. Y vos cada enfermo lo tenés que tratar como tal. Tal paciente tiene tal patología y aquel también. No, no es lo mismo. Se comportan totalmente diferente. Entonces, eso es una premisa que hay que tener siempre presente. No hay enfermedades sino enfermos. Así sea con la misma patología, pero no es lo mismo. Entonces, hoy, a lo mejor esta gente que viene a ustedes de Fleming, me van a decir que yo estoy medio anticuado en lo que voy a decir, pero hoy se manejan todos con protocolos. No estoy de acuerdo. Porque el protocolo no hace esto que te estoy diciendo, de que no hay pacientes con enfermedades iguales. El protocolo se utiliza para todo el mundo. Hay muy poca variación y yo no estoy de acuerdo. Para mí no hay enfermedades sino enfermos. Y vos tenés que tratar cada uno de ellos como debe ser. Pero bueno, van variando los tiempos y eso no quiere decir que esté mal. Digo, que yo no estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que esté mal. Ya lo vamos a, en el próximo bloque lo vamos a debatir. Doctor Rove, el cáncer, cualquiera, ¿es hereditario? ¿Se puede heredar un...? Hay algunos tipos que son hereditarios, si cabe el término, ¿no es cierto? Es lo que decía anteriormente, hay propensiones familiares y hay algunos que ya son hereditarios. Hay genes, por ejemplo, en mama, el BRCA1, BRCA2, si eso es positivo, uno está hasta autorizado a hacer mastectomía bilateral, lo que pasó con la Angelina Jolie, porque uno sabe que hasta más del 85% en su vida va a tener un cáncer de mama. Ustedes corréjanme, chicos. Y así como ese, hay algunos otros ejemplos. ¿Y cuáles son las edades más propensas? ¿Hay una edad más propensa a tener cáncer? El cáncer siempre fue proporcionalmente a la edad. Más edad, mayor posibilidad de tener cáncer. Pero hay curvas en gente joven, casos de cáncer de testículos, los linfomas de Hodgkin, en donde se dan, y las leucemias agudas también, aunque se dan en toda la vida, pero también se ven en chicos. Pero uno no va a ver en un chico, por ejemplo, un cáncer de colon, a menos el ejemplo que diste vos de alguna poliposia familiar, o de páncreas. O sea, es muy variado todo lo que es la oncología. Por eso lo hace también muy interesante. ¿Y qué pasa, y esto es para los dos, qué pasa con las emociones fuertes? ¿O alguna situación de vida que le haya pasado a una persona, cualquiera? Mirá, eso siempre se dijo, siempre uno encuentra alguna que puede ser casualidad. Lo más clásico era la jubilación, cuando uno se jubilaba y después entraba en una depresión y aparecía la enfermedad, pero también es la edad donde esta enfermedad aparece normalmente. Entonces es muy difícil eso medirlo. Porque muchas veces uno escucha el caso, qué sé yo, con la diabetes, por ejemplo. No sé, tuve un episodio familiar y me despertó la diabetes, por ejemplo. Sí, eso no sé si cabe el mismo ejemplo. La diabetes también puede despertarse por el uso de corticoides, un estrés, pero me parece que es un poco diferente. Pero bueno, también hay ejemplos y hay escuelas que dicen que sí, que el estrés podría ser desencadenante. Bien. Ya lo vamos a hablar también con los cuatro. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a abrirle el debate. Me parece que va a estar bueno el debate entre los cuatro. Me parece que va a estar interesante. A mí me dijo el doctor Roacio que estaba preocupado porque no quería hablar nada, pero veo que habló mucho más que yo. Nos vamos a marcar la pausa. En un ratito regresamos. Muy bien, seguimos en esta noche en vivo de Semanario 2, el programa especial Proyecto Cáncer, Aprender a Vencer Barreras. Bueno, estamos recibiendo mensajes, quiero decirles que en el corte se los estamos comunicando a los profesionales. Les hemos mandado los mensajes que han llegado para el doctor Roacio, para el doctor Bobe, pacientes de aquí de Adelia María, que bueno, que le hacen llegar sus saludos, se los estamos comunicando fuera de aire. Vamos a charlar ahora con los doctores Tomás Soulet y Albano Blanco. Ellos vienen desde Fuca, desde Buenos Aires, ya es la segunda vez que contamos con su presencia y hoy han tenido la oportunidad de charlar con los jóvenes. Y la verdad que hablar con los jóvenes, siempre tratar de que la prevención sea temprana, está bueno. Tomás, bueno, gracias por estar un año más, bienvenido. Siempre la verdad que venir a las charlas y participar de la actividad de tanto tiempo y ya está tan establecida, la verdad que nos agrada, por lo menos a nosotros, un montón. ¿Había tomado mate en la plaza? No. Fuimos, a pesar de la lluvia, fuimos. Pero qué barro. Albano también, gracias por estar. Gracias a ustedes también por la invitación y, bueno, nuevamente acá compartiendo este espacio. Bueno, ¿qué les pasa cuando se encuentran con dos profesionales que ya tienen muchos años de experiencia y pasan cosas como las de recién, ¿no? Que cada uno tiene su pensamiento, su impronta. Ustedes desde la juventud que tienen, ¿no? Primero, felicitaciones. Creo que la medicina es un arte y necesitamos de maestros siempre para poder aprender más allá del paciente, ¿no? Es algo que lo vemos en el tiempo, nosotros donde nos estamos formando tenemos a nuestros maestros que día a día, además de estar con los pacientes, están con nosotros y generalmente la educación en medicina es algo que lo tenemos en cuenta nosotros, pero del otro lado eso no se nota o la gente no lo sabe. Y realmente tener maestros acá que nos estén enseñando constantemente es algo muy importante. Y creo que nos ayuda a nosotros también después a poder trasladar conceptos a la población. Tomás, bueno, hoy estuvieron con los chicos. La idea es la prevención. La prevención a la edad temprana. ¿De qué manera? ¿Cómo les llegamos a los chicos? ¿Cómo les hacemos entender? Bueno, lo principal es la información. La educación creo que es la base y la herramienta más fuerte. Voy a pedir que esté más cerquita del micrófono. Ahí. Ahí. Bueno, la prevención creo que es la... La educación es la herramienta más fuerte para prevenir cualquier patología, sea cáncer, sea infecciones. Y para eso necesitamos informar. Creo que este es un medio para informar. Ahora, no todas las patologías oncológicas son iguales. Cada una tiene sus factores de riesgo. Cada una tiene... Algunas son hereditarias. Unas son, como se llama, somáticas cuando aparecen en el transcurso de la vida. Aparecen en diferentes edades. Más allá de cuando uno analiza globalmente, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Pero hay patologías que tienen una incidencia etaria diferente a otras. Entonces hay que conocer todo eso. Acá estoy mostrando un poco sobre cáncer de colon y la prevención. También existe la prevención en cáncer de cuello uterino. Existe el screening para cáncer de mama, para detección precoz. Pero también existe un conocimiento fuerte sobre algunos factores de riesgo muy establecidos. Como el tabaco, el sol. Entonces la verdad que nosotros tenemos culturalmente algo que hay que tratar de erradicarlo. Tratar de cuidarnos del sol, tratar de usar protector solar, tratar de sacar el cigarrillo como algo cultural. Creo que es algo que va a impactar sí o sí en la incidencia del cáncer. ¿Qué pasa, Tomás, en el alcohol o con el alcohol? Porque también convengamos que hoy los chicos... El tema del alcohol es un flagelo, ¿no? Los chicos toman muchísimo y toman de todo y cualquier cosa y en grandes cantidades. ¿También entra dentro de esos riesgos? En realidad el alcohol es bastante complejo de explicar. El alcohol crónico que genera cirrosis está íntimamente relacionado con lo que es el cáncer hepático. El cáncer hepático de hígado fuera de un paciente cirrótico es extremadamente raro. Hace un año exactamente, en el 2018, se publicó un estudio muy grande que se evalúa cuál es el principal factor de riesgo en un paciente oncológico. Y se demostró que uno de cada dos pacientes muere por alguna causa relacionada con el alcohol. Entonces se ve que el alcohol tiene una causalidad más que una casualidad en este tipo de pacientes. Y hay que tratar y prevenirlo. Pero hay que hacer la diferencia entre lo que es el hábito cotidiano y lo que es una ingesta esporádica. Bueno, ¿y cómo lo toman los chicos? Ustedes que, me imagino, hablan el mismo idioma que los jóvenes. O tratan de hablar el mismo idioma para que sea entendible, ¿no? ¿Cómo lo toman los chicos? ¿Cómo interpretan esos consejos, mensajes? Bueno, me tocan las respuestas complicadas. Es una cuestión más social. Yo no dije qué. Bueno, me animé a hacerlo. Es una cuestión quizá más social y cultural. Nosotros, cuando damos las charlas a la comunidad, a los alumnos que van puntualmente a Fleming, y lo vivimos hoy también, no es tan fácil llegar a los adolescentes con términos difíciles. Hay que tratar de bajar la información para que ellos puedan entenderlo. Y generalmente lo que sucede es que los medios de comunicación actuales llegan mucho más rápido que nuestras palabras. Entonces, quizá una estrategia será a futuro tratar de que nosotros llevemos buena información a los medios en los cuales los adolescentes hoy en día utilizan. Pero generalmente lo que tratamos de hacer hincapié en los adolescentes son hábitos de conductas sexuales y de conductas de consumo, que generalmente son las que llevan la mayor problemática más allá que una enfermedad oncológica. Hoy sabemos que los accidentes de tránsito relacionados a cuestiones de consumo y demás, por ejemplo, tienen muchísima más mortalidad que una enfermedad oncológica en la adolescencia. Con lo cual, creo que la estrategia está más guiada a ese tipo de prevención que a la enfermedad oncológica per se. Sí, Tomás. Quería hacer hincapié en eso. Porque nosotros estamos en una especialidad, en una subespecialidad, en una hiperespecialidad, tendemos a tener la lupa muy chiquitita, pero uno no se olvida cuando hacía las guardias en la residencia de clínica, que veía ayer a un chico de 7 años por una ingesta, una transgresión alcohólica, con un accidente de moto o de auto. Y creo que también, más allá de que estemos en un ámbito de oncología, cuando hablamos de alcohol, hay que hacer hincapié y no olvidarnos que somos médicos y tratar de la salud en un global. ¿Hay cura para todo tipo de cáncer? En realidad es bastante compleja. Todas las enfermedades oncológicas o todos los cánceres son muy diferentes unos de otros. Hoy hablamos con los chicos en el colegio que hablar de cáncer es como hablar de infecciones. Uno sabe que no es la misma infección como una amigdalitis como una meningitis. Son dos infecciones totalmente diferentes. En el cáncer pasa un poco lo mismo. Y más para complicarla aún, hay que tratar de personalizar el diagnóstico. El diagnóstico no solamente es en los estados en los que se hace el diagnóstico de cada paciente, sino que cada paciente es diferente. Entonces no podemos hablar y dar una respuesta tan global al respecto. Uno cuando está en un centro que ve solamente una patología como oncológica, aprende de eso, porque vemos pacientes que tienen la misma situación y tienen dos caminos totalmente diferentes. Pacientes que por ahí tienen metástasis en muchos sitios y de repente hacen quimioterapia, les va bien, y 20 años después están en control sin ninguna recaída. Entonces uno ve esas variabilidades entre otros pacientes. El pueblo opuesto también, pacientes que tienen tumores muy chiquitos y de repente tienen evoluciones que no son las ideales. Entonces hay que tratar de reconocer y saber leer bien al paciente en cada momento para guiarlo para su mejor pronóstico. Insisto que tenemos una ayuda a memoria de preguntas que nos han hecho los propios alumnos, como esta por ejemplo, y eso tiene que ver con la variabilidad de los temas que vamos tocando. Comiendo sano, ¿se previene? ¿Por qué digo esto y por qué recurro a esta pregunta? Porque muchas veces nos encontramos con casos de personas que se enferman o que tienen algún tipo de cáncer y decimos, pero mira vos, si se cuida, hace gimnasia, come sano y sin embargo tiene cáncer. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Esto ya hoy el doctor Tomás hablaba con los adolescentes y les comentaba que ya desde hace muchos años los cardiólogos nos vienen enseñando que hay que comer bien para disminuir estos factores de riesgo que afectan el corazón, por ejemplo. Y también está demostrado que, por ejemplo, el sobrepeso y este tipo de cuestiones de enfermedades crónicas llevan una inflamación crónica a los pacientes que es un factor de riesgo más para algunos tipos de enfermedades oncológicas. Incluso para la mujer que tiene una enfermedad in situ de la mama, sabemos que el tratamiento ideal también es que nunca aumente de peso porque el aumento de la actividad hormonal generada por sobrepeso puede ser un factor de riesgo agregado. Con lo cual, cuando uno trata de estimular las conductas o prácticas saludables, está haciendo hincapié en este tipo de cuestiones. Bueno, al doctor Roacio, esta pregunta que tiene que ver con la cirugía. Una cirugía de mama, doctor, una cirugía de mama, ¿puede causar la propagación del cáncer? No soy ginecólogo yo. Si bien es cierto que cuando estaba acá sí la hacíamos, la pregunta es si puede... Una cirugía de mama, ¿puede causar la propagación del cáncer? Si no se toman las precauciones necesarias, es posible. La implantación de células neoplásicas fuera del tumor principal se describe no solamente en mama, en tumores de colon, de estómago. O sea, uno en el acto quirúrgico debe tratar de aislar en alguna medida lo que se está operando del resto de los técnicos sanos. No es tan frecuente, pero se da y está descripto. ¿El cáncer de hígado es el más agresivo? ¿Se puede curar o hacer un trasplante? Hoy en día se puede hacer un trasplante. Depende del tipo de tumor hepático, pero sí está en la lista de los trasplantes el tumor hepático. Por ejemplo, los posteriores a una cirrosis que terminan un cáncer, un nepatoma, es factible de un trasplante hepático. Doctor Bobe, la pregunta es, ¿qué tan rápido afecta a los órganos esta enfermedad? Cuando aparece cáncer, cualquier tipo de... Es una pregunta muy genérica. Es lo mismo que dijo el doctor Albano. O sea, depende de cada paciente. Es muy difícil contestar eso. Claro. Bien. Ahora que dijo esa frase el doctor Roacio, le pregunto a los profesionales de Buenos Aires, ¿coinciden con ese pensamiento, con el tema del protocolo? Con respecto, creo que ahí hay una mezcla. Pueden meterse los demás. No, claramente lo que dice el doctor es correcto. Digamos, uno no está enfrente de una enfermedad, sino está enfrente de uno y de múltiples pacientes. Y tiene que tener en cuenta que además del paciente está la familia. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de dar información. La información, cómo se da la información, es un arma, básicamente. O sea, nosotros tenemos una estrategia que es el tratamiento, pero no solo es el tratamiento, sino es cómo se dice y cómo se brinda la información. Y para dar un poco de respuesta al tema de los protocolos, también quizás hay que entender un poco qué es lo que decimos cuando decimos protocolo. Quizás... Claro, una cuestión, decir un protocolo, quizás nos estamos refiriendo a un tratamiento que se está probando para cierta enfermedad. Entonces uno trata de encontrar la posibilidad de que haya pacientes que cumplan con muchísimos requisitos para un protocolo en particular. Y en realidad sabemos que eso es muy difícil de lograr, con lo cual es importante que existan los protocolos, pero sabemos que no es para la mayoría, sino que para la mayoría de los pacientes hay conductas que ya están establecidas, estudiadas durante mucho tiempo, con lo cual hay que saber diferenciar un poco la situación. Bien. Tomás, ¿qué es la inmunoterapia para el cáncer de mama? Bueno, la inmunoterapia en realidad es un tratamiento que es bastante novedoso, en realidad nosotros lo conocemos hace bastantes años, pero está un poco en boga porque justo en cáncer de mama fue aprobado recientemente. Bien. La inmunoterapia básicamente lo que hace es estimular nuestro sistema inmune, o sea, nuestras defensas, para que nuestras defensas ataquen y maten las células tumorales. Eso es básicamente lo que hace. Hay dos mecanismos y distintas drogas que pueden estimular ese sistema inmune. Básicamente es por unos glóbulos blancos, que hoy le he contado a los chicos, para que se entiendan, los glóbulos blancos son nuestras células de las defensas que atacan, por ejemplo, una bacteria. La bacteria es una célula. Bien. Entonces, así como ataca una bacteria, también la idea es que ataque una célula tumoral que en sí es una célula extraña a nuestro cuerpo. Pasa que el tumor tiene ciertos mecanismos de disfraz, como se le llama, para escapar y evitar que sean reconocidas por este sistema inmune. Entonces la inmunoterapia se basa en tratar de tanto potenciar nuestro sistema inmune como para sacar también ese disfraz. Hay, nosotros históricamente llamamos a los tumores por el órgano en el cual está instaurado. Bien. Pero la verdad es que con los años y los avances se han descubierto que hay varios subtipos. En cáncer de mamá, con los avances moleculares de la biología molecular, se descubrió que no es cáncer de mamá. Hay tumores que son dependientes de receptores hormonales, tumores que dependen de otros receptores como uno que se llama R2, y así también hay unos que se llaman triple negativos. No sirve para todos los tumores, por lo menos hoy no tenemos evidencia que sirva para todos los tumores, pero hay algunos casos seleccionados. Y eso es un poco, yo comparto con el doctor, que no todos los pacientes tienen que entrar en un protocolo. Hay que saber seleccionar al paciente, saber diagnosticar, identificar estos subgrupos para ver con qué se va a mejorar o con qué se va a beneficiar mejor al paciente. Bien. Después de haber padecido cáncer de mamá, ¿se puede amamantar? En realidad sí. La premisa crucial es, hay dos tipos de cirugía. En cáncer de mamá. Hay algo que se llama una cuadrantectomía, en lo cual no se saca la glándula mamaria entera, sino que se saca justamente un cuadrante, un cuarto, y está lo que se llama la mastectomía. Es un poco más complejo, hay más variables. Pero si uno saca, hace una cirugía y hace una mastectomía completa, no quedaría glándula mamaria para amamantar en el futuro. Muy bien. Doctor Bobé, lo consulto porque ya en un rato vienen los testimonios. En un ratito. Y vamos a charlar con tres testimonios totalmente distintos. ¿Qué lugar ocupa la familia con una persona enferma de cáncer? Fundamental. Uno tiene que tratar el paciente y la familia. En realidad es un criterio de cuidados paliativos que debemos saber también los oncólogos. O sea, cuando hay un paciente oncológico, se afecta toda la familia, inclusive la microsociedad donde está. Porque todavía tiene un impacto, lo que vos preguntabas al principio, a nivel, una connotación social, el diagnóstico de cáncer. Y la familia es todo. Yo en mi historia clínica, y yo hice paliativos también, tengo escrito, para no olvidarme, conversar y escuchar en una parte. Entonces les pregunto siempre, ¿con quién vive usted? Empiezo así. Por ahí se asombran. Y ahí se empieza a uno a enterar de muchas cosas que pasan en esa familia, pero es importante saberlas y compartirlas y discutirlas con ellos. Vivimos en una sociedad muy particular y muchas veces cuando nos encontramos ante un problema, hay mucha gente que se saca el lazo y trata de alejarse. O se asusta o lo que fuere. Para esa gente que está viendo el programa, ¿el cáncer es contagioso? No, para nada. No, no lo es, no lo es. Se asusta quién, decís vos, del paciente. No, no, del resto de la sociedad. No, porque venías hablando de la familia. Exacto. No, no, me refiero a la familia, al resto de la sociedad, porque muchas veces nos encontramos con casos de personas con cáncer que de repente no tienen más amigos. Sí, bueno, eso es un poco lo que se hablaba del impacto, del tabú que todavía queda un poco sobre el cáncer, sobre la palabra cáncer. Entiendo. La intención es esto, con este programa lograr esto, de tratar de erradicar ese miedo y que podamos convivir con personas padecientes de cáncer y que podamos mencionar la palabra cáncer sin miedo, ¿no? Creo que sería el mensaje como para cerrar este bloque, ¿les parece? Sí, yo creo que lo estamos logrando en nuestros trabajos en forma individual. Hablamos ya de cáncer. Muchas veces no mencionamos la palabra, pero tácitamente uno la da por entendida. Sí, Tomás. Bueno, en este punto justo hay que personalizar un poco la comunicación con el paciente. Personalizar la comunicación no significa no decir, pero hay pacientes que aceptan la palabra cáncer y pacientes que aceptan la palabra nódulo. Entonces hay que saber leer al paciente. Hay una cosa importante, nosotros hace, bueno, la Fundación Cáncer hizo una campaña hace unos años de El Poder de las Palabras, ¿bien? Y nosotros la verdad que fue una campaña anónima y a los pacientes le pedimos que escriban en un papel ciertas cosas, frases, y nos juntamos con cosas que nos sorprendían. Por ejemplo, algo común, hiciste un cáncer y la gente, los pacientes decían, ¿cómo es que lo hice yo? Como si fuese culpa mía, yo no hice ningún cáncer, me apareció. O también desde el punto de vista del apoyo, sos una luchadora, esta guerra la ganás. Y el paciente me decía, yo no soy un guerrero, yo no soy un soldado, soy un paciente, tengo una enfermedad y me quiero tratar. Entonces, es muy importante el poder de las palabras. Y acá es muy importante personalizar la comunicación médico-paciente. No tiene que estar ausente, es muy importante la comunicación. Pero hay que tratar de saber leer al paciente y comunicar las cosas de acuerdo a cada paciente. Un poco lo que decía usted, señor doctor Razio. Lo que va en contra de esto actualmente es el tiempo. El tiempo nos juega en contra, porque habría que darle mucho más tiempo a la gente dentro del consultorio, a la familia, a todo lo que hablábamos. Y cada vez tenemos menos tiempo y trabajamos más. Pero bueno, eso ya es un problema de todos. Bueno, y el tiempo siempre es el tirano en ese sentido, porque muchas veces, como dice usted, corremos contra el tiempo, porque ¿cuántas veces les habrá pasado de que llega algún paciente que a lo mejor de repente no tenía ningún síntoma y de repente tiene un cáncer avanzado, no? Sí. Y ese paciente necesita mucho tiempo, darle mucho tiempo a él y a la familia. Tiempo de atención y de comunicación. Sobre todo. Doctores, agradecerles a los cuatro por la presencia, el doctor Tomás Oble, el doctor Albano Blanco, se van a quedar un par de horas más en Adelia María, porque mañana van a estar visitando la radio. Así que gracias por estar esta noche nuevamente aquí en nuestro programa especial. Gracias a ustedes, la verdad, y bueno, muy feliz de estar acá. Sí, doctor Razio, pero tómese el tiempo. Un reconocimiento nada más a toda la gente de esta localidad y de la zona, que a través de tantos años confiado, nada más ni nada menos que su estado de salud, ¿no? Para los que me conocen, ya saben cómo soy, pero los que no me conocen, también debo decirles que esto se da por el reconocimiento de usted y de la gente, porque vine acá a los 29 años y me fui después de 28 años, entonces debido a eso, tengo que agradecer a nada más. Los agradecidos somos nosotros, doctor Razio, gracias por su presencia. Doctor Bobe, también, gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Muy feliz de estar nuevamente acá con ustedes. Bueno, ya les voy a leer ahora, fuera de cámara, los mensajes que están llegando. Nos vamos a la pausa y a la vuelta tenemos el último momento con los testimonios. Testimonios de vida, testimonios de personas que tuvieron la enfermedad. Ya venimos. Muy bien, seguimos en esta noche de Semanario 2. Bueno, estamos recibiendo mensajes, se los estamos trasladando a los protagonistas, a los destinatarios de cada mensaje. Muchas gracias por escribir, hay muchos mensajes para el doctor Bobe, para el doctor Roacio. Y bueno, ahora entramos en una parte, en la parte final de este programa especial que tiene que ver con los testimonios. Y la verdad que hemos convocado y hemos elegido tres testimonios muy interesantes y tienen que ver con la vida y la alegría. Y es la primera vez que nos toca un testimonio de un niño, ¿no? En el caso de Maximino Berra, ustedes saben, conocimos la historia. Es más, su mamá estuvo en una oportunidad contándonos la experiencia que le ha tocado. Claro, ella la contó desde su experiencia de mamá. Ahora tenemos al protagonista, con 11 años, hoy Maximino. Y recordemos, él ha tenido leucemia. Bueno, hemos logrado que se despierte. Hemos logrado que se despierte. Y le sacamos una sonrisa. Y le sacamos una sonrisa. ¿Cómo estás, Maximino? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Bueno, gracias a vos por estar. ¿Te gusta hablar del tema? ¿Te hace algo? No, o sea, no me hace nada. No me afecta para nada. Está muy bien. Bueno, tenías cuatro años. Eras muy chiquito. Sí. A ver, ¿te acordás de algo o todo lo que te acordás o todo lo que sabés es porque te lo fueron contando? No, o sea, me acuerdo. Me acuerdo mucho, sí. A ver, contame. ¿De qué te acordás? Recordemos que tuviste leucemia, ¿verdad? Sí. Bueno, contame. Te cuento, o sea, anécdotas que estuve ahí yo, sí. Lo que vos quieras contarme. Porque hay mucha gente del otro lado que quiere escucharte, quiere saber qué fue lo que te pasó y cómo lo viviste siendo tan chiquito. Y, bueno, también todo lo que me ayudó es siempre tener una sonrisa, siempre estar bien. Yo, para aguantar todo eso, viste, no me aburría porque en esos tiempos yo era chiquito y tenía millonadas de autitos, tenía miles de autitos, miles, miles, miles de autitos. Y no me aburría, me iban comiendo autitos y siempre, siempre. Y un día también yo me acuerdo que la alegría que tenía me puse arriba de la cama y empecé a bailar así. Y llegó la enfermedad y dijo, uy, ¿qué le puse a esto? ¿A este? ¿La médula de la mona Jiménez? Bueno, pero digamos que teniendo una enfermedad difícil, lo llevaste con alegría. Ese fue un poco la cuestión, llevarla con alegría, más allá de los problemas. Sí, también, sí, más allá, como decías vos, más allá de los problemas. También me la pasaba mirando películas. Mi primo Valentino a veces me agarra ahí, me daba la computadora de él y la enfermedad me había dado como un chip que tenía como Wi-Fi ahí adentro y yo ponía y lo enchufaba la computadora. Y ahí veía todas las películas yo. Y la película, todo eso. Tenías cuatro años por ahí, uno no tiene definido el tema de tener miedos y esas cosas, pero con tus cuatro años, ¿tuviste miedo en alguna oportunidad? Obvio que sí, sí. Tuve mucho miedo. Esto que el otro, cuando me iba a decir que iba a hacer algo, porque yo no sabía qué me iba a hacer. Primero, en lo principal, mi mamá no me había hecho nada. Mi mamá me mintió. Esto es una denuncia pública. Es una denuncia, tu mamá te mintió. Claro, me mintió y tengo en la casa de mi tía Gladys y ya casi, o sea, vamos a ese por ahí a verla. Y como yo estaba tan acostumbrado ahí, me dijo, vamos a la casa de la tía Gladys, me dijo. ¿Le llevó engañado? Yo cuando me di cuenta, estábamos en el sanatón. Y yo digo, ¿esto no es la casa de la tía Gladys? Después me internaron en todo eso. Y después ya yo tenía cuatro años y no. Imagínate que yo no sabía nada, no sabía ni lo que me iban a hacer. Y sabía las cosas que había ahí adentro. Y ella me decía cosas que me iban a hacer y yo no entendía, viste. También me asustaba. ¿Y cómo fue que te enteraste que tenías una enfermedad grave? Tengo la verdad, ni me acuerdo cuando me enteré de que tenía una enfermedad. Fue cuando ya fui medio grandecito, ya. Ni idea, yo tenía la verdad. Bueno, ¿y qué pasó cuando las veías a papá, a mamá, a tu demás familia? Porque me imagino que ellos han estado también ahí porque vos tenías alegría. Vos siempre estabas alegre. Pero ellos por dentro no sé si tenían tanta alegría. Y no, o sea, estaban mal siempre. Porque al verme ahí a mí sufriendo, o sea, obvio que no va a estar mal. Ellos siempre estuvieron ahí. Mi abuelo, mi abuelo Hugo, mi abuela Yaya, mi mamá, mi papá, mi papá y mis dos hermanas venían a poco, venían. Mi mamá se había quedado allá. Mi tía Marta me había alquilado un departamento ahí en Córdoba. Y mi abuela Yaya también todo me lo desinfectaba. Me desinfectaba, porque viste, del leucemia que me tocó a mí, tenía que tener todo desinfectado. Sí o sí, todo desinfectado. Y ella me desinfectaba, todo desinfectaba en el departamento. Yo cuando entraba ahí a un horario lavandina, todo desinfectaba, todo. Muy bien. Y hoy, ya con 11 años, cuando ya pasaron varios años del episodio, ¿cómo la llevas? ¿Cómo es tu vida? Normal, como normal. O sea, olvidando toda la enfermedad así nomás, pero normal. Bueno, vos sabés que del otro lado, en este momento, seguramente hay mucha mamá y mucho papá que te está viendo. Y seguramente hay muchos compañeritos tuyos que te están viendo. Pero quiero que apuntemos a mamá y a papá. Porque es fundamental tu alegría, tu energía, para que se la transmitas a ese papá y a esa mamá, que seguramente está pasando por lo mismo que pasó tu mamá y tu papá. ¿Qué le dirías a ese papá y a esa mamá, que a lo mejor tienen un hijo o una hija o una hija con un problema como el tuyo? Yo les diría que tengan paciencia, que pronto se va a mejorar su hijo y que nada más sea... que son cosas que pasan, pero bueno. Eso nada más. Y hay que acompañar. Sí, claro. No se merecen aplausos. Bueno, gracias, gracias, Maximino. Te hicimos esperar, pero estuvo bueno. Bueno, algún saludo que quieras mandar, sí. Y a mi abuela Yaya, a mi abuelo Hugo, a mi papá, a mi amigo Bruno Vitorello, y mi papá, a mi miedo de hermanas y... nada más. Y mi abuela Elma. Muy bien, gracias, Maxi. Gracias, ¿eh? Bueno, vamos a pasar ahora a otros casos también. Y la... Fíjense ustedes, si podemos hacer un... ¿Podemos enfocar a las dos juntas? Un toquecito, Nacho. Ahí está. Miren, floreadas. Enfreadas. De colores fuertes. Emanan alegría. Emanan alegría, sin lugar a dudas, dos casos para celebrar la vida. Mirta Geimonade de Comocle. ¿Cómo estás, Mirta? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, Cristian. Bueno, contame tu experiencia. Cáncer de mama, ¿verdad? Sí. Contame cómo fue, cómo te enteraste, cómo fue el proceso, cómo lo viviste. Y fue bastante bravo. Yo me había hecho todos los estudios, como me los hago anualmente, en marzo. Y en el mes de agosto, o sea, todo me había salido perfecto, todo bien. ¿De qué año esto? Del 94. 94. Sí. O sea, 15 años. Más. No. 2004, perdón. Ah, está, está, está. Estamos cumpliendo 15 años con... Ah, bien, bien. Cumplí 15 años con la cirugía, el día 17 de septiembre, y ahora en octubre, los 15 años con las quimios que comencé, que me atendió, y me atiende actualmente el doctor Bobes. Bien, bueno. ¿Te hiciste el control y no tenías nada? No, en el mes de marzo me había hecho el doctor Cienpichite, me había hecho hacer todos los controles, porque en el mes de mayo operaban a mi hija, y por un largo tiempo no iba a poder hacerme los controles. Y entonces, para no dejarme estar hasta fin de año, mediado de año, decidimos, porque lo consulté, lo primero que le consulté, por supuesto, es a mi marido, para que me lleve. Y fuimos, sí, sí, y hacélo antes de irte, así estamos tranquilos. Que todo pensando, o sea, salió todo bien en marzo. Y en agosto, empecé con que me picaba la mama, con que se me hinchaba, el brazo, que la axila, y que también se me empezó a hinchar el brazo. Entonces, volví del doctor y le conté, y bueno, como puede ser, dice, si en marzo hicimos los estudios, salieron todos bien, dice, acá algo debe haber. Entonces, este, y no palpábamos nada, tanto yo como él, el doctor. Y, entonces, me dice, bueno, yo te doy dos o tres días más, vemos, dice, y, y venís, que vamos a hacer una punción. vamos a punzar ahí, a ver, ¿qué hay? Porque yo sentía, sí, la axila, y él también, me la veía muy, estaba todo hinchado. Y después me empezó a doler. Y bueno, yo no, un día palpé, y toqué un puntito, y lo llamé, y él me dice, venite ya. Me fui, o sea, mi marido me llevó, y sí, era una cosa chiquitita, pero me dolía, muchísimos. Y bueno, punzó, por supuesto, analizar todo urgente, y me dijo, ¿quieres que te diga una cosa? Yo, no estoy tranquilo, hasta que no tenga el resultado. Pero vos no vengas, dice, yo me encargo de mandar la secretaria, la chica, a buscar, dice, y te llamo, a buscar el resultado, por supuesto. Bueno, cuando estuvieron, me llamó, y fui, yo, lejos de imaginarme lo que me pasó, yo nunca pensé, no lo creía, mejor dicho, no quería creer, o qué sé yo. Y, pero bueno, él me dijo, de primer momento, no me dijo que tenía cáncer, pero él me dijo, yo estoy preocupado por tu, le tengo miedo, dice, pero bueno, dice, vamos a operar, vamos a sacar lo que haya que sacar, pero me vaciaron toda la axila, el doctor Roasio, el doctor Roasio también estaba, este, y bueno, las esperanzas que yo tenía, lo que había ahí, era muy grande. Este, pero bueno, ese día que me operaron, fue mi papá, mi hermano, que hoy ya no los tengo, ninguno de los dos, y mi marido, y hablaron con los médicos, el doctor Sian Pichini, y el doctor Roasio, y bueno, le dijeron que lo mío, era muy, muy complicado, y yo, yo, me lo dijeron, pero, porque nunca me mintieron, ni los médicos, ni mi familia, siempre me acompañaron, y yo, no, no caía, no creía, no quería que fuese malo, todo lo mío, pero bueno, fue, cuando me sacaron, cuando el doctor Sian Pichini, me sacó los puntos, y los drenajes, todo, me dice, está todo bien, pero dice, a mí me gustaría que vos, te vea un especialista, me dice, yo no miré, un especialista, sí, dice, yo tengo un amigo, dice, él se ve que no sabía cómo hacer, para decírmelo, que es el doctor, dice, Bob, cuando me dijo, el doctor Bob, yo digo, yo tengo cáncer, pensé, pensé no, y bueno, anda allá, dice, sacate un turno, y que te vea, todo lo más pronto posible, bueno, fuimos, con mi marido, de ahí, salimos, y fuimos, mi marido me dice, ¿te bajás vos? no, yo no me bajo, porque me dice, si es un especialista, no, le digo, el doctor Bob es oncólogo, sí, el doctor Bob atendía a mi mamá, él atendió a mi mamá, pero a mi mamá no le hicieron rayos, ni quimios, a mí sí, me hicieron, yo estuve dos años, Cristian, muy duro, pasé los primeros tres, quimios, muy mal, me estuvo muy mal, pero bueno, dejamos las quimios, seguimos con los rayos, y bueno, era terrible, terrible lo que yo, el dolor que yo tenía, me daban gotitas de morfina, ¿se acuerda doctor? Yo llegué a tomar, no sé, las gotas, o sea, me las daba mi marido, porque yo vivía con 39 o 40 grados de fiebre, no sé el tiempo, hasta que un día, y el brazo hinchado, el brazo, la mama, era impresionante, yo no sé el tiempo que dejé de ir al negocio, que no fui más, porque era impresionante, me daba cosas que la gente me viera. ¿Y qué te daba fuerzas para seguir? Porque ante este panorama, la verdad que es bastante difícil, ¿qué te daba fuerzas para seguir peleándola? El doctor Sian Pichini me dijo, vos tenés que tener fe, tenés que tener fuerza, no tenés que enojarte con los rayos, con la quimio, con el tratamiento, vos tenés que estar enojada con tu enfermedad, tenés que sacar todo eso, y mi familia, Cristian, me ayudó muchísimo. Mi marido, me hicieron, no sé, dos meses de rayos, me llevaba todos los días a Río Cuarto, en auto, en la quimio también, nunca dejó de acompañarme, él me llevaba a mí, los chicos se quedaban en el negocio, pasamos una situación, estábamos pasando una situación económica, muy, muy difícil, pero él nunca me dejó sola, y mis hijos siempre estuvieron al frente del negocio, con 18 y 20 años, mi hija iba a la escuela, a la escuela, nunca se llegó a una materia, yo tengo una hija que todas la conocen, Carolina, tiene 26 años, y es la luz de mis ojos, y bueno, yo todo lo hacía por ellos, y el doctor Cian Pichini me decía siempre, vos tenés que luchar, tenés que vivir, porque en tu casa te necesitan, y vos sabés quién te necesita, tu hija. Y en ese contexto has celebrado fiestas, cumpleaños, has podido vivir y seguís viviendo, y ahora sos actriz. Soy actriz, pero me costó horrores, dolor, mucho dolor, yo sentía, pero no me importa todo lo que pasé, ahora lo estoy disfrutando, porque soy suegra, soy abuela, soy actriz, como vos decís, y soy feliz, a pesar de todo. Qué lindos finales, gracias Mirta. y ahora hablando de personajes, miren ese rostro, yo quiero primer plano así como está, ella a donde va también, irradia luz, irradia alegría, porque hace de todo el monte de los gauchos, ella te baila, ella te actúa, te juega las bochas, te hace reír, porque siempre tiene una palabra, para sacar una sonrisa, ella es Ana Rosa Ferrero, alias Porota. Buenas noches. Alias Porota. Bueno, Anita, bueno, gracias también por estar, y bueno, contanos tu caso también, cáncer de mama, ¿verdad? Sí, cáncer de mama, este, yo, vos sabés que empecé en el 2001, por ahí, estuve haciendo unas cosas, y se me hincharon las mamas, me voy a, al doctor Bolemaider, me atiende como, por lo menos, 5, 6, 8 años, y vos sabés que me punzaban, me punzaban, porque vengo, de hereditario de cáncer, mi papá, cáncer de colon, 8 meses después, fallece mi hermano, de cáncer de esófago, o sea, vengo heredando, y cuando yo le comenté, al doctor Bolemaider, me dijo, no, acá hay que mandar la pseudopsia, perfecto, este, me punzaron, bueno, en esa época, en ese, en 2001 estoy hablando, me pasaban alcohol, con el ecógrafo, mandaban la aguja, y me lo mandaban a hacer biopsia, estuve como, no sé si un año o dos, cada 6 meses, después se fue alejando cada 8, después cada un año, pasó, no sé qué tiempo pasó, yo sé que tuve como 3, 4 años, que no iba al ginecólogo, nada, pero, yo, bien, recibo la pensión, una pensión, por PAMI, me corresponde al doctor, su signo, ahí en San Lucas, por eso yo siempre digo, a mí, no me saquen de San Lucas, porque yo muero, yo vivo en San Lucas, es mi segunda casa, que me perdonen las otras clínicas, o qué sé yo, porque esto es así, bueno, te vamos a cobrar a San Lucas, no, no, yo de San Lucas, bueno, me voy a su signo, me hago una mamografía, me hago todo el chequeo general, y me dice, veniste dentro de un, 8 meses, un año, dice gringa, porque, dice, tenés un nódulo grande, para que no se te agrande las mamas, cuando vuelvo, yo no sé si volví a los 8 meses, al año, yo me notaba bien, no me notaba nunca nada, me palpaba, como de costumbre, porque con herencia canceriana que vengo, viste, estás en peligro, cada rato, bueno, la cosa es que, me hago una mamografía, lo ve el doctor, me dice, ¿estás sola? Sí, le digo, ¿y tu marido no te acompaña? Le digo, no, porque él era obeso, no me acompañaba el médico, me llevaba a Río Cuarto, me traía todo lo que vos quieras, pero, él no iba, no entraba conmigo, y me dice, te tengo que decir, Inga, dice que tenés un cáncer, bueno, ¿qué pasó? Lloré, me ayudó el doctor, dice, vas a salir adelante, no, le digo, doctor, usted quédese tranquilo, que yo lo voy a luchar, a capa y espada, porque mi papá murió de cáncer de colon, mi hermano de esófago, ocho meses en el mismo año, de diferencia de uno a otro, y yo estoy acá. O sea, que inmediatamente tuviste una actitud positiva. No, 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 yo tuve una actitud positiva, y siempre pum, para arriba. Bueno, me dice el doctor, hace esto y esto, para que te operen rápido, me hago los trámites, cuando subí al auto, me largué a llorar, abracé a mi marido, me largué a llorar, le dije, mira, tengo cáncer, papá, y bueno, pasó. Después agarro y empecé a luchar contra el cáncer, empecé a luchar. El 5 de enero, bailamos en el fogón criollo, en Juanchilla, y el 9 me opero de cáncer de mama. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Acá estoy luchando, tengo el, me hice quimio, me hice, no me acuerdo si eran 6 o 8, después me hice 33, me dieron 5 más el doctor Sar, como me hicieron 37 rayos, tengo una anécdota del doctor Sar, me dice el doctor Sar, cuando me dio el alta, me dice, a ver cómo te quedó ahí la teta, me dice el doctor, dice, muéstrame la teta, total, dice, se la mostraste a tanto, que me la mostré a mí, dice, no te va a hacer nada. Bueno, la cosa es que me dio una crema, pero me había quedado el pecho, en carne viva, muchos rayos y después se pasé a las pastillas, ¿viste? Terminé con las quimias, los rayos, me vine a monte con las pastillas. Estaba, estaba bien, fallece mi esposo, y dice que después de un mal momento que pasás en tu vida, vuelve a nacer, eso, y eso es lo que me pasó a mí, pero dice el médico que no, el doctor Morelli, de San Lucas, es, me dice, no, son células que quedaron vivas, de vuelta con las quimio, no rayos, con las quimio, me hicieron, seis quimio, no fue suficiente, me hicieron nueve, todos los miércoles, ahí te juro, que no sabía cómo salir adelante, porque me llegaba, me tiraba a la cama, y yo no estoy, no soy de estar en la cama, ¿me entiendes? ¿Y qué te ayudó a salir adelante? ¿Quién me ayudó? Mis hijas, mis hijas, el compañero que tengo de vida, ahora en este momento, y la gente, la gente de Folclore, la gente de Las Bochas, sea de Montes, sea de Adelia, las señoras de los, hombres que van a jugar a Las Bochas, acá en Adelia María, hay gente que, como ellos, las empecé a conocer hace cuatro años atrás, cuando yo empecé con mi cáncer, ¿viste? Entonces, ahí conocí mucha gente, y fueron ellos también los que me dieron un punta de pie, para salir adelante. Lo esencial que tengo la hija, que tengo viviendo conmigo, ella sabe cuando yo estoy pum para abajo. Te digo, ma, vos no estás bien, me conocé, como si me hubiese tenido ella. Gracias a Dios, la tengo conmigo, la otra está en Río Ceballos, pero, siempre estamos juntas, las tres. Bueno, entiendo e interpreto, que, en los tres casos, ha pasado algo similar, la alegría, el optimismo, han salido adelante, con el acompañamiento de la familia, que es lo fundamental. Es lo esencial, la familia, la que te ayude, el vecino, que te pregunta, que te llaman por teléfono, ¿viste? Yo, cuántas veces llegué, de hacerme las quimio, llegaba a las dos, a las tres de la tarde, y en la noche, me venía al agrario, a ver los partidos de bucha, porque esa es la única salida que tengo, o sea, perdón, no es la única salida, pero es la diversión mía, es lo que me gusta, por eso vivo, y ahí en Folclore, es una familia grande, como yo digo siempre, le digo a mis hijas, que las bochas, los que jugamos a las bochas, las mujeres, los hombres, es una familia grande para mí, Adelia María y Montes de los Gauchos, es una familia grande, los de Folclore también, los profesores no sabés, son una maravilla, y los compañeros también. La verdad que nos encanta tenerte, y nos encanta escucharte, gracias por este testimonio. Gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias a los doctores, y me encantó haberlos conocido, y que tengan muy buenas noches. Gracias, también gracias a Mirta, gracias a Maximino. De esta manera, señoras y señores, lamentablemente tenemos que terminar, porque podríamos seguir un montón de tiempo más, están los dos, los profesionales aquí acompañándonos, estamos muy contentos de haber pasado una noche más, este cuarto programa especial de cáncer, Aprender a Vencer Barreras. Acordate, podés hablarlo en familia, podés decirlo, tenés algún amigo, tenés alguna amiga, acompañalo, no lo dejes solo, es importante que una persona con cáncer, esté bien acompañada, y acuérdense, la prevención, por sobre todas las cosas. Seguramente el año que viene, vamos a estar en este mismo tiempo, encontrándonos, y con nuevas propuestas, para seguir hablando de cáncer, y aprender a vencer las barreras. Nosotros, la semana que viene volvemos, con Semanario 2, en su formato ya habitual, con todo lo que deja la semana, aquí en Adelia María, y en la región. Muchísimas gracias a todos, gracias a los profesionales, gracias a los testimonios, y gracias a ustedes. Esperamos haber sido dignos, tengan muy buenas noches. Chau.